Este año realizamos nuevamente la jornada de presentación de resultados de la red NEA de evaluación de cultivares de soja. El jueves 27 de septiembre a partir de las 16 horas en el Hotel Catangé de la ciudad de Charata sobre la ruta 89. Este año se cumplen 10 años de actividad de la red NEA y estamos organizando una jornada especial en donde no solo presentaremos los resultados de la campaña pasada, sino que también se presentarán los aportes que se han podido obtener a partir del trabajo de la red en cuanto a manejo del cultivo de soja para la región sojera del NEA. En la jornada también se realizará un panel integrado por productores y técnicos referentes de la región en donde se abordará la problemática y la prospectiva del cultivo para la región. El cierre de la jornada estará a cargo del ingeniero Rodolfo Gil, quien nos brindará su mirada particular sobre la sustentabilidad y la productividad de los sistemas agrícolas del Chaco Subhúmedo. Los esperamos entonces el jueves 27 a partir de las 16 horas en el Hotel Catangé de la ciudad de Charata. ¡Gracias! ¡Gracias!